Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborocan Cuando la ven caminar Mami, tú tienes un caminado Que me tienes atorado Y cuando baila la murga Ay, mamacita, qué buena está Bajitito, bajitito Baja pa' aquí, baja pa' allá Esta es la murga de Panamá Oye, muchacha, vamos a bailar Esta es la murga de Panamá Este es la murga de Panamá Un paso pa'lante y otro pa' atrás Esta es la murga de Panamá Ay, chacurruco, chay, chacurruco, chachachá Esta es la murga de Panamá Oye, esta tarde gozando Esta es la murga de Panamá Con la divina a la una me vine bailando Esta es la murga de Panamá A los periodistas les vine a cantar Esta es la murga de Panamá Felicidades En su día En su día especial Y no te olvides de etiqueta Periodistas G.B. Ahí lo tiene Blas Ajá Bueno, la murga de Panamá Un aplauso para Son Colón y José Amado Tenemos buena compañía Sí, señor Bueno, vamos a seguir hablando de periodismo Aquí tenemos ¿Cómo están las cosas por ahí arriba? Francis Torrealba Muy bien Excelente Caramba Me han dicho que tú creciste en Globovisión Que tú llegaste así como La Maracucha Con María Alejandra Nava, ¿no? Totalmente Ah, que es mi productora de Vladimir Araúl Totalmente No tan pequeña como La Maracucha Que es grande en talento Así es Pero sí llegué porque Empezando, dando mis primeros pininos Acá en Globovisión Como pasante del señor Julio César Pineda Así es Quien fue mi artífice y mi piedra angular En esta llegada pues acá a Globovisión Y de ahí en adelante Lo demás es historia De pasante a redactora Productadora, presentadora En regiones Estoy en regiones Ahora estoy preparando un nuevo proyecto Que por allí se van a enterar De qué se trata Reformando un nuevo proyecto Para esta planta televisiva Y también en el noticiero De las 7 de la noche Los acompaño todos los días Bueno, tú sabes que yo tengo Una historia muy particular Con mi amiga del Valle Canelón Porque ella hace reporte estelar Pero cuando hubo la crisis diplomática Con México Yo era embajador en México Y me tuve que venir a Venezuela Eso fue en gobierno de Chávez Y la reportera que me estaba esperando Casi de madrugada en la cancillería Era del Valle Canelón Y entonces bueno Cachorro del imperio El cachorro del imperio Esa frase famosa El cachorro del imperio Le costó el puesto diplomático Sí, pero menos mal Porque si no no estuviese hoy en Globovisión Es así, es así Dicen por allí que hay que tener cosas malas O que ocurrirnos cosas malas Para que vengan todas las cosas Pero por supuesto De todas maneras Tú eres ya A pesar de que eres una chamita Eres una institución en Globovisión Vale Oye, vale Te lo habían dicho Eso, no Me sonó así como que Estás muy vieja No, no Dije que aunque eres una chamita Aunque eres una chamita Claro que sí Háblame de tu experiencia en Globovisión Bueno, en Globovisión Ya tengo 18 años Aquí he crecido Sí, me hice mayor de edad Oye Llegué a mi mayoría de edad Acá en Globovisión Nominalmente son 17 Pero en la práctica son 18 Porque bueno Uno empieza siempre Pues en el periodo de prueba Y después cuando te dejan fija Bueno De ahí salen los 17 años Pero trabajando Haciendo también como Francis Un poquito de todo He pasado por todas las áreas Acá en Globovisión Y lo he llevado como siempre Pues con mucho orgullo Siempre Todos los días Tratando de dar Lo mejor de mí como periodista Lo mejor de mí como persona Y tratando de mantener Esa ventanita que está allí Que es bien importante Para todos Así es Aprovecho la oportunidad Para saludar A mi productora Astrid Delgado Que no está en Caracas Le quiero mandar un abrazo Y un aplauso para Astrid Que nos ha acompañado Este tiempo en Vladimir a la Una Como nos acompañó también Durante la etapa inicial De Vladimir a la Una Nuestra compañera María Alejandra Nava A quien mencioné Y saludos para Andrea También que nos está ayudando En la producción del programa Bueno Rosa Angélica Cuéntanos tu experiencia En Globovisión Tú eres una de las caras jóvenes Que está en Globovisión Ya tienes ¿Cuánto tiempo en Globovisión? El tiempo pasa rápido Ya tienes tres años Bueno imagínate Tú yo tengo cinco Estoy súper feliz Súper agradecida Con mi casa Globovisión Porque desde que comencé Siempre me abrieron las puertas Para aprender Para crecer Y para hacer eso Para lo cual me preparé Para ejercer el periodismo Y la verdad Súper agradecida Con la señora Ana Quien está aquí Hoy acompañada Ana Finol Raúl Tortosa Hay tantas personas A las que quisiera nombrar Y agradecer Que de verdad Se me olvida Y la lista es muy Muy larga Yo lo conocí Cuando tenía cabello Imagínate Ambos Cuando ambos teníamos cabello Yo creo que él te conoció También a ti Cuando tenías cabello Feliz 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 De poder trabajar En mi país De poder trabajar En esta planta televisiva Globovisión Donde todas las personas Que acá laboran Tienen una calidad humana Increíble ¿Qué significa para ti Periodismo? Periodismo para mí Es sinónimo de responsabilidad Es sinónimo de compromiso Es sinónimo de verdad De entrega De pasión Entonces para mí El periodismo es todo Además es mi pasión Es mi gran orgullo El poder estar hoy acá Parada al lado De todos ustedes Y enfrente de toda Nuestra casa Globovisión Feliz Estamos felices todos Porque bueno Hoy es el día del periodismo Así que bueno Quiero agradecerles De verdad A todos ustedes Porque ustedes desempeñan Un trabajo excelente Aquí en el canal Y bueno Son parte De nuestra vida Diaria Agradecerte también A ti Vladimir Por tomar esta iniciativa Por decidir De alguna manera Junto a tus productores Hacer el día del periodista Diferente Hacer el día del periodista Junto a todas las personas Que de alguna U otra manera Contribuyen A llevar eso Todos los días A las pantallas A sus hogares Y pues estar aquí Es sinónimo De crecimiento De esa Venezuela positiva Que está formándose En este momento Así es Bueno Gracias por acompañarnos En este segmento Del programa Nosotros vamos a seguir Con la música Y por el tamaño Que tú tienes Tú deberías bailar Un poquito con Jose Mientras él canta Si me permita Pero no en esta tarima Porque tengo un poco de miedo Yo te quito aquí Para que bailes con Jose Mientras él te canta ¿Qué le vas a cantar? Rapidito Para irnos a la pausa Ajá Al tiempo de cha-cha-cha Ayúdame Con los santos no se juega Con los santos no se juega Darte un baño Tienes que hacer De una limpieza Rompé Saragüey Rompé Saragüey Ay, que Rompé Saragüey Rompé Saragüey Con los santos no se juega Rompé Saragüey Si se juega Tienes que hacer Rompé Saragüey Oye, esa cosa se recuerda Rompé Saragüey Amalia, 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 Amalia Rompé Saragüey Anda y Rompé Perfecto